Más que ciudad, hacemos región. Cámara Directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander. La Cámara de Comercio de Bucaramanga apoya el emprendimiento de alto impacto que se desarrolla en la región, con el fortalecimiento de las capacidades para generar un crecimiento rentable y sostenible. Bueno, aunque es una empresa colombiana que diseña y fabrica drones, actualmente estamos terminando el producto que permite la automatización de la inspección de redes eléctricas para empresas de transmisión eléctrica. Nosotros somos pioneros en el mundo en esto, con algunas otras empresas muy contadas y se desarrolló acá por talento santandereano, ingeniería santandereana. La Cámara de Comercio continúa a través de sus programas de emprendimiento de alto impacto apoyando este tipo de iniciativas con ese objetivo, que ideas se transformen en empresas generadoras de ingreso y generadoras de valor. Asimismo, la Cámara de Comercio trabaja en procura de fomentar en la región la cultura del emprendimiento y la innovación. Cámara Directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander. Cámara de Comercio de Bucaramanga.